En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con un proceso, sistema de causa. Echaremos un vistazo a las habilidades para tomar exámenes en relación con las preguntas de opción múltiple en relación con el proceso, el sistema de causa. La primera pregunta, ¿Cuál de los siguientes productos no usaría un sistema de costos de proceso? A. D. B. Jeans. C. Balones de fútbol. E. Discos duros. E. Mosaico personalizado. Así que vamos a pasar por esto de nuevo, y luego vamos a usar el proceso de eliminación para ver si podemos eliminar algunos de estos elementos usando el proceso de eliminación, ¿Cuál de los siguientes productos no usaría un sistema de costo de proceso? Entonces, primero, consideremos el sistema de costos del proceso. Cuando piensas en el sistema de costos de procesos, realmente lo estás comparando con un sistema de costos de trabajo. Por lo tanto, por lo general, lo que esperamos ver en la respuesta van a ser cosas que producimos, porque estamos produciendo inventario de algún tipo, y tipos de cosas que se aplicarían a un costo de trabajo, o a un sistema de costos de proceso. A medida que avanza en esto, lo principal que consideraría entre los dos, cuando usaríamos uno frente a otro, un costo de trabajo o un costo de proceso sería, usas un costo de trabajo cuando son de naturaleza diferente, y un costo de proceso cuando son similares, o, en otras palabras, un costo de trabajo cuando tienes artículos únicos o artículos personalizados, y un costo de proceso cuando tienes artículos muy similares que básicamente estás produciendo en masa. Entonces, teniendo eso en cuenta a medida que avanzamos aquí, estamos buscando los elementos que usaríamos en ese sistema de costos de proceso. Por lo tanto, no utilizaríamos un sistema de costos de proceso. En otras palabras, probablemente estaríamos usando un sistema de costos de trabajo. Así que los de VDS, si consideramos los de VDS, entonces todos son más o menos lo mismo. Uno pensaría que yo, una vez que sepamos lo que hay en los de VDS, probablemente simplemente los procesaríamos. Y se podría pensar en una máquina haciendo eso. Por lo tanto, cualquier cosa que se pueda imaginar de una máquina que funcione muy bien sin ninguna ayuda, por lo general será, algo que utilice un sistema de costos de proceso, y no un sistema de costos de trabajo. Así que yo pensaría que no serían de VDS, porque realmente estamos buscando, en esencia, un sistema de costos de trabajo, porque no estamos usando un sistema de costos de proceso. Y el siguiente artículo son los jeans. Ahora, los jeans podrían sonar un poco más complejos de lo que quiero decir, depende del tipo de jeans, supongo, ya sabes, quiero decir, hay jeans personalizados en estos días, así que lo dejaré por ahora. Ya sabes, no sé si no son los de VDS, pero parece que probablemente sería el siguiente artículo, balones de fútbol. Balones de fútbol, creo que son bastante personalizados, quiero decir, bastante estandarizados, como si pensara que una máquina básicamente puede producir pelotas de fútbol. Esa sería mi imaginación en pelotas de fútbol. Así que pensaría que eso sería usar un proceso, un sistema de costos y discos duros. Si estamos hablando de un disco duro y como una computadora, nuevamente, eso es algo que me imagino que se arma con muy pocos componentes manuales o personalización que generalmente se necesitan, posiblemente. Así que voy a decir no, no en el disco duro y luego en el mosaico personalizado. Ahora tenga en cuenta que cualquier cosa que diga personalizado y la respuesta, y está haciendo algo como inventario, indicaría un sistema de costos de trabajo, porque claramente va a ser personalizado y o único. Entonces, de los dos, elegiría el azulejo personalizado, en lugar de los jeans. Los jeans, entonces voy a decir que van a ser procesados. Y yo pensaría que incluso esa sería nuestra respuesta. Así que si volvemos a pasar por esto, ¿cuál de los siguientes productos no utilizaría un proceso, un sistema de costos, un sistema de genes? Nuevamente, la idea de custom realmente va a ser la palabra que se destacará, y debería ser capaz de hacer que sea una elección muy, bastante fácil. Siguiente pregunta, que generalmente no se aplica a un proceso, operaciones, sistema. A. Identificación separada del producto. B. Los productos parcialmente terminados se transfieren entre procesos. C. Los diferentes procesos se gestionan por separado. D. Se utilizan unidades equivalentes para calcular los costos. Así que repasemos esto de nuevo y pasemos por el proceso de eliminación, que generalmente no se aplica a un sistema de operaciones de proceso. C. Bien, entonces las operaciones de proceso, estoy pensando en el tipo de sistema de costo de proceso, en lugar de un sistema de costo de trabajo. C. Así que siempre busco comparar esos dos. C. Si estoy pensando en una empresa de fabricación, estos términos parecen referirse a empresas de tipo manufacturero, y, por lo general, los dos sistemas aquí van a ser un costo de proceso o trabajo. C. Estoy considerando aquí que las operaciones de proceso son un término para un sistema de costos de proceso. C. Así que teniendo eso en cuenta, revisaremos estos artículos y veremos si puedo, ya sabes, tachar cualquier cosa que parezca obviamente no ser apropiada, una identificación separada del producto. C. Por lo tanto, estas son características que generalmente no se aplican a un sistema de operación de procesos. C. Así que recuerde que el sistema operativo, como va a estar rastreando las cosas a medida que avanzan. C. Por lo general, estamos pensando en cosas que van a ser todas iguales, en lugar de un trabajo. C. Sistema de costos, que normalmente aplicará costos a un trabajo en particular. C. Por lo tanto, la identificación por separado del producto, yo pensaría que sería de un trabajo a un trabajo, y no aplicada a un proceso. Por lo tanto, podría ser A. B. Los productos parcialmente terminados se transfieren entre procesos. Ahora, de nuevo, eso es cierto bajo un sistema de costos de proceso. También podría ser cierto bajo un sistema de costos de trabajo. Así que me quedaré con eso por ahora. C. Los diferentes procesos se gestionan por separado. Así que ahora, de nuevo, nuestro énfasis está en los procesos. Así que creo que eso va a ser parte de un sistema de costos de proceso. Así que voy a decir que uno atachado SD, se usan unidades equivalentes para calcular los costos. Ahora, de nuevo, es posible que no sepamos que es una unidad equivalente, así que la mantendré aquí, y luego volveré a la B, donde dice que los productos parcialmente terminados se transfieren entre procesos. Nótese que podríamos pensar que eso se aplica a un costo de trabajo, o a un costo de proceso, pero aquí se dice que generalmente no se aplica a un costo de proceso. Por lo tanto, pensaría que eso sería parte de un costo de proceso, porque los productos parcialmente terminados se transfieren entre procesos. De nuevo, los objetivos del proceso. Así que voy a decir que B se ve bastante bien, y mantengámoslo entre A y D y repasémoslo de nuevo, lo que generalmente no se aplica a un proceso, sistema de operaciones, una identificación separada de un producto o de unidades equivalentes que se utilizan para calcular los costos. Entonces, incluso si no estamos realmente seguros de esto de la unidad equivalente, aún podríamos optar por un aquí, porque la identificación separada del producto, se podría pensar que iría a un sistema de costos de trabajo, y no a un sistema de costos de proceso, porque, por supuesto, el sistema de costos de proceso significa que no conocemos procesos identificados por separado, o unidades de inventario. Entonces, dado eso, pensaría, A y luego consideraría las unidades equivalentes. Las unidades equivalentes son típicamente algo que vamos a usar, no en un sistema de costos de trabajo, sino en un sistema de costos de proceso para ayudarnos a aplicar los costos al proceso adecuado. Por lo tanto, las unidades equivalentes es algo que normalmente usaríamos en un sistema de costos de proceso. Así que...